Ex concejal, dirigente político, dirigente tradicionalista también, Juan Caprotti, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Compañero desde el último pelo de la cabeza hasta la uña de los pies, compañero peronista, ¿no es cierto? ¿Vos sabés que sí, José? Bueno, no sé Josélo, pero bueno, no importa. ¿Cómo te va Josélo? ¿Cómo andás Josélo? No, no soy Josélo, soy Baltasar. La verdad que sí, ¿no es cierto? Me gusta la musiquita. ¿Te gusta la música? Sí, 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 me gusta, sí, sí. Bueno, no me alegro. La verdad que, bueno, como yo siempre digo, ¿no es cierto? Año nuevo, homenaje nuevo, ¿no? Año nuevo, homenaje nuevo. De rato se me va la Garty. ¿No es cierto? Entonces tengo que volver, como yo siempre digo. Claro, no, ese es el gancho para volver. Como yo siempre digo, Josélo. Sí. ¿No es cierto? ¿Vos sabés que descansamos un ratito, no? Durante enero. Bueno, pero ahora en febrero ya empezamos, ¿no es cierto? Con los homenajes, bueno y también... Eso es algo que no tiene que parar en ningún momento. Vamos a empezar con los homenajes y también con los torneos, ¿no es cierto? Ah, bien, también, un homenaje de torneo, bien, no afloja nunca eso. Porque yo soy un tipo de apretar el acelerador sin mirar el velocímetro, Josélo. Me parece bien, me parece bien. El primer homenaje que vamos a hacer, el primero en los homenajes que vamos a hacer, va a ser a una sesión espiritista, ¿no es cierto? Claro, ¿a una o en una sesión espiritista? En una sesión. En una sesión espiritista. Un homenaje medium sería, sí, espiritista. ¿Por qué? Claro, sí, no, porque vos fíjate, ¿no es cierto? Vos fíjate lo que pasa es que queríamos hacerle un homenaje a la delegación local de la Policía Federal, ¿no es cierto? Pero Miguel Piana nos dijo que ahora en Chajarí solamente queda el fantasma de la Federal, ¿no es cierto? Solamente queda el fantasma de la Federal, ¿no es cierto? Así que bueno, ya ve que ya conseguimos una medium para que nos ayude con el homenaje, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. La madre de uno de los muchachos de la agrupación, vos sabés, Josélo, usted, como la madre, viste, que trabaja con eso, ¿no es cierto? Está bien, está bien. De paso vamos a ver si podemos comunicarnos con el fantasma de la Dirección de Salud Municipal, ¿no es cierto? Está difícil, lo veo, pero bueno, vamos a decir, por lo menos nos comunicamos, ¿no es cierto? Está bien, estos homenajes en todos los planos, está bueno. El plano físico aquí, el plano, el otro plano también, el espiritual. Está muy bueno. Es claro, sí, Josélo. Porque por el hecho de que no estén en este plano ya algunos pueden ser homenajeados, claro que sí. Es claro, sí, sí, sí. Bueno, ¿qué más? Yo sé que sí, ¿no? Y bueno, después le queremos hacer un homenaje a la compra del terreno para trasladar las aguas de la decantación, ¿no es cierto? Las lagunas de decantación. Las lagunas de decantación, sí, sí. Ajá, sí, sí. Incluso ya tenemos decidido qué homenaje, qué ese homenaje lo vamos a hacer con agua del arroyo yacaré, ¿no es cierto? Con agua del arroyo yacaré. Y sí, porque tanto el agua del yacaré como el apuro por comprar ese terreno que están diciendo, ambos son medio turbios, ¿no es cierto? Ambos dos son medio un tanto turbios, ¿no es cierto? No sé, como yo siempre digo. Pero también le queremos hacer un homenaje al cartonero Núñez, ¿no es cierto? Sí. Principalmente... Ah, ese se me ha hecho un homenaje. Dígame que fue por el techo que se hizo una bici. Claro, sí, sí, principalmente porque, bueno, se la rebuscó y se hizo un techito ahí para andar en la bici. Muy bien, muy bien por él. La verdad que el tipo es más práctico que la oficina para ribereños que pusieron en CTM, ¿no es cierto? Muchísimo más práctico, ¿no es cierto? Bien, bien, homenaje al cartonero Núñez. No queremos dejar pasar la oportunidad de hacerle un homenaje a los alacranes, ¿no es cierto? A los alacranes, sí, sí. Sí, sí, queremos homenajearlo, entonces nos andan por ahí metiendo a hacer las casas y haciendo daño, ¿no es cierto? Está muy bien, calmarlos un poco, sí. Claro, sí, sí, porque si nos ponemos a esperar que el centro de atención al vecino haga algo, la gente va a terminar más picada por alacranes que contagiado de COVID, ¿no es cierto? Y vos sabés, José, lo que... ¿Vos sabés que hablando de COVID, no? ¿Vos sabés, José, lo que también le... De Baltasar, no sé, José. Ya queremos hacer un homenaje a los testículos, ¿no es cierto? ¡Ah, los testículos! Es claro, sí, sí, sí. ¿A los testículos? ¿Por qué a los testículos? Principalmente por lo que están haciendo, resistiendo todos estos días, ¿no? A los testículos. ¿Qué están resistiendo todos estos días a los testículos? Y por qué es el lugar donde más se pasa la gente, las recomendaciones de salud para prevenir los contagios, ¿no es cierto? Así que bien por ello, ¿no es cierto? Bien, 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 está bien. Bien hecho el homenaje. Es que sea el homenaje a los huevos, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Aparte siempre se dice que los testículos son los compañeros. Claro, sí. Y bueno, son los compañeros y bueno, yo trabajo todo el tiempo para los compañeros, ¿cierto? Ah, claro, tenés razón, Juan, tenés mucha razón en eso, sí. Yo trabajo para los compañeros. Exactamente, sí, sí. Bueno, y por último quiero anticipar lo que será el primer torneo de bolita del año. Ajá, bien, bien. Sí, sí, que está... Mirá, esta vez va a tener un premio muy, muy importante en efectivo. Ah, qué lindo, qué interesante. Sí, sí, porque lo vamos a pagar en dólares. Ah, premio en dólares, qué grosso. Esa sería la buena noticia, ¿no es cierto? Ajá. La mala noticia es que el costo de la inscripción va a ser en valor municipio vigente a la fecha, ¿no es cierto? Así que bueno, ¿qué va a ser, no es cierto? Bueno, también se viene el primer torneo de trompo. Ajá. El primer torneo de trompo. Sí. Que, ¿cómo decirte, José Lo, que nos lo va a oficiar a Multimedio Chajarín? Ah, Multimedio Chajarín, ajá. Así que le pusimos el nombre de torneo regional de Tromponzoni, ¿no es cierto? Ah, bien, está bien. Bueno, José Lo, nada más por el momento, ¿no es cierto? Igual se viene bastante cargada la agenda por ser febrero. Es claro, sí, 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 claro, sí, sí, feliz 2022, con mucho homenaje y torneo, ¿no es cierto? Y que vivan, que vivan, que vivan Perón y Galimberti, ¿no es cierto? ¡No, Perón y Galimberti también! Que vivan Perón y Galimberti, claro que sí, ¿no es cierto? Bueno, gracias, Juan, ¿eh? Juan Caprotti, los homenajes y torneos que se vienen como el...